¡Guau! Muchísimas gracias. Qué honor. Que las vuelves rapidísimo. La Valle Show y Cali 93 no me reconoce y celebra a Vaselina Timbiriche por sus más de 100 exitosas presentaciones en México y por hacer Los Ángeles la primera ciudad de su gira mundial. Gracias por regalarnos un gran espectáculo lleno de talento, estrellas, energía y amor de verdaderos hermanos. Felicidades por su éxito, por ser un auténtico orgullo hecho en México para el mundo, Los Ángeles, California. ¡Qué honor! ¡Qué honor que recibimos! ¡Qué bienvenida, don Rautico! Sí, estamos aquí ya visitando la cuarta generación, porque tengo un nieto que trabaja en la industria del cine, que nos dio dos bisnietas, entonces vinimos con mi esposa a saludarlo a él, a su señora, y también a las bisnietas, y ahora saludarlos a ustedes, que es una... Otto y tú son una pareja muy querida para nosotros, y quisimos también venir a saludarlos, y saludarlas a todas y a todas. Muchas gracias por darles esta placa a mis compañeros, que los amo y admiro profundamente. Gracias por estar con nosotros como siempre. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo, don Francisco! ¡Bravo, don Francisco! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bien! ¡Qué bien la sorpresa! Ah, ¿verdad? ¡Hoy bien! ¡Bravo, dragon Zodio! ¡Kauxt! ¡Qué mas! ¡Bien!